Pica Pica Ya no queda ni una nube En el cielo luce el sol Impaciente mi pupitre El verano ya llegó Los exámenes terminan Ya no tengo que estudiar Aquí están las vacaciones La campana va a sonar El aula a los compañeros El patio para jugar La escuela que tanto quiero Nunca la podré olvidar El aula a los compañeros El patio para jugar La escuela que tanto quiero Nunca la podré olvidar Profesores hasta luego Digo adiós a madrugar ¿Cuántos voy a echar de menos? Descansando junto al mar Suena fuerte campanita Suena fuerte sin cesar Los últimos días pasan Ya no voy a regresar Ya no voy a regresar El aula a los compañeros El patio para jugar La escuela que tanto quiero Nunca la podré olvidar El aula a los compañeros El patio para jugar El patio para jugar La escuela que tanto quiero Nunca la podré olvidar La escuela que tanto quiero Nunca la podré olvidar El aula a los compañeros El patio para jugar La escuela que tanto quiero Nunca la podré olvidar El aula a los compañeros El patio para jugar Nunca la podré olvidar La escuela que tanto quiero Nunca la podré olvidar Nunca la podré olvidar Nunca la podré olvidar Nunca la podré olvidar Un día su tapa Abrí varias veces Los iba gastando Y se fue vaciando Un año contiene Las cuatro estaciones Y en una de ellas Están las vacaciones ¡Me voy! 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 ¡Me voy de vacaciones! ¡Tengo preparado el bañador! ¡El colegio se acabó! ¡Qué divertido es! Jugar a la pelota Y tomar el sol Monta en bicicleta Nado como un pez Leo muchos cuentos Juego al ajedrez ¡Basaciones! ¡Sí! ¡Tokeman! Llegó el verano Llegó el calor La playa y el campo Todo el día el sol Helados de fresa Vainilla y limón Jugar en el agua Y hacer un castillo Encontrando arena Hasta en mis bolsillos ¡Me voy! 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 ¡De vacaciones! Me voy, me voy, me voy de vacaciones Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy de vacaciones Tengo preparado el bañador El cole se acabó, qué divertido Es jugar a la pelota y tomar el sol Monto en bicicleta, nado con un pez Leo muchos cuentos, juego al ajedrez Monto en bicicleta, nado con un pez Leo muchos cuentos, juego al ajedrez Hoy es mi cumpleaños y eso me hace feliz Juntos lo celebramos todos a compartir Si digo uno, muevo la cabeza Digo dos, muevo los pies Si digo tres, muevo la panza Vamos todos otra vez Si digo uno, muevo la cabeza Si digo dos, muevo los pies Si digo tres, fiesta, 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 party Fiesta, 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 party Bravo, hoy es mi cumpleaños y eso me hace feliz Cumplo un año más Todos los invitados Vamos a celebrar Partir Si digo uno, muevo la cabeza Digo dos, muevo los pies Si digo tres, muevo la panza Vamos todos otra vez Si digo uno, muevo la cabeza Digo dos, muevo los pies Si digo tres, muevo la panza Si digo fiesta, 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 party Fiesta, party Si digo uno, si digo dos Si digo tres Si digo fiesta, 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 party Fiesta, 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 party Fiesta, 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 party Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, tralará Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará Salí de mi campamento, salí de mi campamento Con hambre de seis semanas, tralará, con hambre de seis semanas, tralará Con hambre de seis semanas Me encontré con un ciruelo, me encontré con un ciruelo Cargadito de manzanas, tralará, cargadito de manzanas, tralará Empecé a tirarle piedras, empecé a tirarle piedras Y caían avellanas, tralará, y caían avellanas, tralará Con el ruido de las nueces, con el ruido de las nueces Salió el amo del peral, tralará Salió el amo del peral, tralará Salió el amo del peral Chiquillo no tiras piedras, chiquillo no tiras piedras Que no es mío el melonar, tralará Que no es mío el melonar, tralará Que no es mío el melonar Ahora que vamos bailando Ahora que vamos bailando Vamos a contar verdades, tralará Vamos a contar verdades, tralará Vamos a contar verdades Música Esto es el baile de la fruta 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 Melocotón 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 Manzana Pera Melocotón Manzana Pera Esto es el baile de la fruta 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 Melocotón 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 Manzana Pera Piña Melocotón Melocotón, manzana, pera, piña, plátano Melocotón, manzana, pera, piña, plátano Esto es el baile de la fruta 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 Cuando la iguana baila, 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 baila Cuando la iguana baila, 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 baila Pie, 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 pie Pie, 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 pie Cuando la iguana baila, 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 baila. Cuando la iguana baila, 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 baila. Rodilla, 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 rodilla. Rodilla, 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 rodilla. Pie, 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 pie. Pie, 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 pie. Cuando la iguana baila, 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 baila. Cuando la iguana baila, baila, baila. Cadera, 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 rodilla, 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 pie, 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 Pie 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 ¡Hombros, hombros, hombros! ¡Hombros, hombros, hombros, hombros! ¡Cadera, cadera, cadera, cadera! ¡Rodilla, rodilla, rodilla, rodilla! ¡Rodilla, rodilla, rodilla! ¡Rodilla, rodilla, rodilla! ¡Rodilla, rodilla, rodilla! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Piojos! Tengo plastilina, tengo piruletas Tengo una mochila, tengo bicicleta ¡Pero tengo piojos! ¡Pi, pi, 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 piojos! Tengo mil amigos de la guardería Y ahora en el colegio aún más todavía ¡Pero tengo piojos! Tengo la certeza de que hoy hay fiesta en mi cabeza ¡Ya! ¡Ya! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Piojos! Cuanto más me rasco, mucho más me pica ¡Pi, pi, 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 piojos! Pica por aquí, pica por allá ¡Pi, pi, 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 piojos! ¡Pi, pi, 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 piojos! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Piojos! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! Tengo la certeza de que hoy hay fiesta en mi cabeza ¡Ya! ¡Pi, pi, pi, piojos! Cuanto más me rasco, mucho más me pica ¡Pi, pi, 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 piojos! Pica por aquí, pica por allá ¡Pi, pi, 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 pi Píojo, ja, ja, pi, 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 pi. ¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal. Aquí podrás encontrar canciones y teatro para los más pequeños de la casa. Suscríbete a este canal y dale like a nuestros vídeos, te lo pasarás en grande. Pica Pica es... ¡Diversión en familia! ¡Suscríbete al canal!